De casualidad ustedes se acuerdan del icónico Honda Prelude, aquel vehículo que llegó a ser competidor directo del Toyota Celica o incluso del Nissan 240SX, pues entonces tienes que escuchar esto. Aquel deportivo japonés de tracción delantera del segmento D, cuya producción pasó por cinco generaciones desde 1978 hasta el 2001, siendo la cuarta generación mi favorita y el primer auto deportivo que alguna vez conduje, convirtiendo al motor H22 en una de las plataformas por excelencia para modificar, hasta el mismísimo David Beckham tuvo uno allá a mediados de los 90, pues les tengo una buena y una mala noticia a todos los fanáticos de este icónico deportivo, y es que en el salón de la movilidad de Japón 2023 se presentó lo que sería la sexta generación del cupé deportivo de Honda, el cual asombró con su diseño que se asemeja bastante al actual GR86 de Toyota, y cuya producción podría iniciar allá por el 2025 para empezar su comercialización hasta el 2026, y cuál es la mala noticia, pues es bastante sencillo, todo apunta a que su tren motriz será totalmente eléctrico, es decir, pasará de ser un icono rediseñado a un auto para las señoritas con falda que comentan que los eléctricos son mejores solo porque no hacen ruido, qué decepción, pero bueno, quizás alguien en el futuro lo compre para adaptarle un K20 o un K24 y ofrecerle respeto a este deportivo, déjame saber en los comentarios qué opinas y si alguna vez tuviste uno de estos autos.